Esto es representar aquí mi admiración hacia un artista que sigo diariamente. Este sería el caso en un artista que yo sigo diariamente y que espiritualmente, musicalmente y artísticamente me llena al 100%, supongo, ¿no? En ese aspecto. Esto va a ser más en el seguimiento que tengo yo de las artistas que por el simple hecho de si me gusta o no físicamente, que no estamos entrando en a ver cuál es la más sexy o la cual es la que tiene mejor voz o tal. Recordemos que esto no son peleas de quién es superior o inferior. Esto es simplemente una tier list de la gente que yo sigo o que no sigo tanto. El hecho de que esté en la A no significa que me guste menos que otra persona, sino que la sigo menos. Ahora, ya os avanzo, ¿eh? Va a haber más gente en el Goz de lo que os esperáis. Porque sigo a bastante gente a día de hoy prácticamente diariamente. Ok, empezamos con Mayu. Con Mayu, creo que, a ver, Mayu... Sí que veo todo lo que pone. Me gusta, me cae muy bien, me gusta mucho. Kasumi es muy, es muy kawaii. El hecho este de tener el ego por la nube también me gusta mucho. Lo de Kasumi. Mayu también me encanta. Yo creo que la voy a poner, quizá la sigo más que a Furi a día de hoy, puede ser. Puede ser que visito más el Twitter de Mayu que el de Furi. La voy a poner en ese. Akina. Akina va en Goz. Voy a ir por orden, ¿eh? Por el que está puesto aquí. No voy a buscar a nadie. Akina va en Goz. Akina... ¿Qué queréis que os diga? Utopía. Simplemente voy a decir Utopía, punto. Ananjo. Ananjo no la sigo. Claro, es que aquí... ¿Aquí dónde la pongo? A ver si no sigo a Ananjo. O sea, sí que la sigo en Twitter, pero no estoy viendo las cosas que pone. Por cierto, como dato, Ananjo Yoshino está en D4DJ porque han puesto... Para la gente que no lo sepa, la gente que vio en su momento Black Bullet, el opening de Black Bullet lo canta Yoshino Ananjo y la han puesto en... Han puesto para jugar esa canción en D4DJ y sale... En la portada del álbum sale... No sale el anime, sale la cara de Ananjo. O sea, que un plus. Sé que tuvo problemas de... Tuvo problemas físicos, ¿no? Parecidos a los de Tomori. En los que incluso Kusun tuvo que sustituir a Ananjo en su subunit. Pero que bueno, en cierta manera, en ese momento, pues le dio cierto humor. Ok. Emitsun, una S. Emitsun, Honoka Shgoz. A Emi es muy importante. Y creo que la sigo prácticamente igual. Si no, quizá un poquito menos. Quizá un poquito menos. Aquí podríamos ponerla por encima de Fury. O quizá a la par. Yo creo que sí. Yo creo que así estaría bien. A Ananjo no la sigo. Yo creo que esta sobra, ¿no? Esta sería la gente que no sigo. No sigo. No sigo a día de hoy. No sigo a día de hoy. Voy a escribirlo porque ya me veo al típico hater haciendo captura. Diciendo, mira, no sé qué. Voy a poner. Sigo. Diariamente en Twitter. Me voy a poner en Twitter. Bueno, sigo diariamente como artista. Lo mismo. Pero no tan frecuente. No diariamente. A lo mejor me paso por el Twitter de Emi y el de Fury. Pues a lo mejor cada cuatro o cinco días. O por ahí. O bueno, si me sale también por Insta. Yo creo que más o menos así. Pero de cuestión de admiración y tal. Está en un buen lugar, creo yo. La B no sé siquiera si la voy a utilizar. Pero bueno, vamos a ir viéndolo poco a poco. Ya que estamos, de paso. Voy a ir analizando. Esto lo voy a hacer. Voy a ir analizándola como artista. La voz de Akina es una burrada. La intercalación que hace entre el inglés, el chino y el japonés es una locura. La voz de Mayu me gusta mucho. Es muy pegadiza. El toque ese que le da kawaii a la vida de Kasumi también es bueno. Cuando pensamos en las voces de las ninjis, quizá pensemos... Lo primero que se nos venga a la cabeza es sus primeros solos. Porque son los primeros que vinieron al Sifas. Y es lo que conocemos como su voz individual. Aparte de Nijigasaki, no he escuchado, creo, a Mayu en ningún otro tipo de proyecto. O sea que no puedo valorizarla en otro tipo de género musical. Furihata sí que la he escuchado en Project Sekai. Es una sacada. La voz original, es más original la voz, obviamente, en Project Sekai que la de Ruby, que es más niña. La voz de Nitaimi es increíble. Y la de Nanjo también me gusta bastante. Lo que, obviamente, como artista no la sigo a día de hoy. A Shuka. No tengo que decir nada. Simplemente. Creo que no tengo que decir absolutamente nada de Shuka. Es literalmente Goz. Me encanta. Top 3. No me refiero a que esté en el número 3. Sino que es top 3 de las que, literalmente, me cambiaron la vida. Bueno, más que top 3, es una de las 3 personas que más me han cambiado la vida. A Misaki Nako sí que la sigo todos los días. También, esta no la sigo a día de hoy. Aquí no puedo ya opinar porque esto es de Arise. O sea, lo de Arise me quedé yo en el anime y ya está. Que, si mal no recuerdo, la otra de Arise, no sé si era esta. Una de las dos. Tiene un hijo ya. Creo que fue al... Creo que lo dije en un vídeo. El Love Life Fest, creo que fue. Una de las dos, no me acuerdo cuál era. Creo que estaba embarazado y había tenido el hijo. Pues a día de hoy ya tendré el hijo, obviamente. Así que felicidades. Onishi Aguri. Aguri. La voz de Aguri me encanta. Aguri es muy... Es que Aguri me encanta. Aguri me encanta. Tiene videoclips, podéis verlos. Aguri tiene videoclips propios en su canal de YouTube. Que tiene su propio canal. Subió uno hace poco. Que está con un cartelito de Easy. Que pone Easy. Y Aguri tiene. Ojo al contraste. Pensáis en Ayumu. Rosas bonitas. Todo precioso y tal. Y delicado. Pero tiene contraste de canciones bonitas. Como Onishi Aguri. Estoy hablando ella con sus solos. Y también tiene canciones oscuras. Que tiene... Que tiene... Un poquito de... De rock del bueno. Ojo que... Es un buen contraste. Si estáis muy acostumbrados a Ayumu en sí. El toque que da Aguri según que canciones son muy buenas. Tiene muy buenas canciones. Naomi Python. Creo que estaría con Mayu. Creo que la llevaría con Mayu. Creo que... Fue la que más me gustó de Liela. El personaje también. El de Sumire también. Es de los que más me gustaron. Y... Estoy creo que a día de hoy siguiéndolas al nivel de Mayu. Aliyu sí que la sigo... Bueno, no. Quizá no tan diariamente. Creo que estaría al punto con Mayu, Naomi y Liyu. O sea... O sea, la seguiría... Prácticamente como Mayu y Python y Liyu. Vale... Mira, esto sí que me va a servir la B. Rippy. La sigo bastante. Pero sí que es cierto que entro cada bastante tiempo. Es de las que mejor me cae de Muse. Y pile. Apail, entrad en su Instagram. Entrad en su Instagram. Tiene fotos muy curiosas. No parece ni siquiera un artista que estuvo en Love Live. Por ambos lados. Solo he escuchado las voces de Love Live. O sea que ahí se queda. Hay a Uchida. Con Furi, con Emi y con Uchi. Cabe destacar la personalidad de Uchi. Porque me parece que tiene buen carácter en sí. El personaje de Couture me gusta mucho. La mineo también en mi equipo del Sifas. Y creo que no he escuchado ningún tipo de solo fuera de Love Live. Pero por la parte de Love Live es de mis preferidas. Me encanta. A Cousin no la sigo. A Cousin no la sigo. Tampoco me acaba de convencer. Sus temas, sus solos. Los que tenía en su momento. En sí no... No era algo que... Una de las pocas cosas de Muse que no consumía. En sí... En la época que escuchaba Muse a full. Quiero decir como dato que... Bueno, sí. La voy a subir. Solo por... Es que se lo merece. La primera canción que escuché de Love Live. Que... Quiero hacer un vídeo solo hablando de eso. Pero... Conocer la de... Shinji Ten Kokoro Kiteita. Y una que tiene con... Con Nico. Que ahora no me acuerdo... Ahora no me sale la canción. No me sale. Pero bueno, ya haré un vídeo de esto. Porque me parece muy... Es un dato muy curioso. Pero ya hablaré de esto. Quito a Kari. Kari es una bestia. Escuchad la canción de... Uy, que se me va. Que se me va. Kari tiene una canción que se llama No Continuo. De ella propia como ella propia. No como ningún personaje. Que es increíble. Es la hostia. Y es una locura. No Continuo. La recomendé en Twitter. Pero sus canciones en sí como... Como solista. Tiene muy buenos discos. Tiene muchas canciones. O sea que si os gusta que ahí vais a disfrutar muchísimo. Koizumi Maka también la sigo a día de hoy. Escucho mucho su música de... De Harmoe. Que canta con... De dúo con Haruki Wata. La canción que tiene de... En Love Life. Como es Shuriko Mi Funi. De Aoi Canaria. Es... Es una locura. Es una explosión. Es una explosión. También he escuchado sus canciones como Bananais. Que también es una locura. En D4D y en Pikipiki también da solos muy buenos. Y Mueka me encanta en sí como persona también. Que conecté mucho con Mueka. Conecté mucho con Mueka. Tano Asami. Que Tano creo que anunció... Tano creo que anunció que se iba a casar. Tano creo que anunció que se iba a casar. Sí, 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 sí. Eh... No me acuerdo cuándo fue. Creo que lo anunció en diciembre o tal. Pero bueno. Gina la felicitó. Gina la felicitó. Pero... Tiene muy buena voz. Lo dije en el vídeo... En el atiernes anterior. Pero tiene muy buena voz. Tiene muy, muy buena voz. Canta de puta madre. Canta de puta madre. Pero sí que es cierto que no la sigo ya a día de hoy. Tan frecuentemente como era en su momento. Y era la única que me caía bien. Porque a mi Gina no me gustaba. En su momento. De Saint Snow. Tano Asami era la única que seguía. Qué dolor tener que decir eso. A ver. María. La pondré con... Fury, con Emi, con Uchi y con... Bueno, no. Quizá no tanto. Creo que es la que menos sigo de Nijigasaki. Creo que es que estaría al punto incluso de... Es que podría entrar perfectamente en cuestión de velocidad. Al Twitter de Rippy. Al de Pyle. Y el de María. Realmente. Vale. La voz. Hostia, la voz de Emma. La voz de María es una locura. La voz es... De sus solos de Nijigasaki son mis preferidos. Son de los que más me gustan. Me gustan mucho. Me gustan mucho. Me gustan mucho sus canciones. Pero mucho. Por encima de muchas, de muchos solos de Nijigasaki. Y por encima... Prácticamente... Es que estaría de los nueve. De las nueve. En canciones de solos. Estaría yo creo que top tres mínimo. Top tres mínimo. Pero irónicamente no la sigo. No la frecuento en Twitter. No la frecuento en Twitter. Inami Anju. Inami Anju tiene... Bueno, a ver. Obviamente. Inami Anju. Dear Dios. Inami Anju. Tengo incluso hasta clips que me pasaron en su momento cantando canciones propias en la radio. Inami Anju está muy desaparecida. Se ha centrado más en el teatro. En Spotify y en YouTube Music. Creo que si buscas Inami Anju no sale nada. Que no sea de Love Live. Creo que no está vendiendo su música fuera de Japón. Pero sí que tiene... O sea, si buscas y tal. Rebuscando mucho. Puedes conseguir canciones suyas. Y hace contrastes de voz que obviamente no tienen que ver nada con los de Takami Chica. Es como Furi Hata y en Project Sekai. O sea, Inami Anju tiene unos graves que se te va la castaña. Es una lástima que no esté promocionando su música fuera de Japón. Incluso promocionó una canción que sacó junto con un photobook y... En sí. La que está a día de hoy en YouTube es la que una que canta de Navidad. De Merry Merry Christmas. Que es preciosa. Canta con un tío tocando el piano. Pero me da mucha pena. Mucha pena porque Inami Anju tiene un talento innato. Y es a día de hoy parte de las que se han consolidado leyendas para mí. Es una lástima que esté tan desaparecida y no se esté dedicando tanto a vender su talento, ¿no? Pero bueno. Si es feliz haciendo lo que hace al mismo que el teatro y tal, pues adelante. Mi Mori Suzuko también. Mi Mori Suzuko también me encanta. Sus canciones, su música, su voz. Me parece de las mejores. Como dato también está en Glitter Green. De las que canta en Bang Dream. Que estuvo también en el anime. En la primera temporada de Bang Dream. Mi Mori. También le tengo mucho cariño. Es de las que más me gusta. También la minión El Sifas junto con Kotori. Mi Mori también ha sido una pieza esencial en mi crecimiento en este mundo de la Nishon. Hina. ¿Qué decir de Hina? Hina está en Photon Maiden. Está en Rewe Starlight. Photon Maiden de D4DJ. Está en Rewe Starlight. En el grupo de las Kukugumi. Sink the Snow. Hina. Dije que no me gustaba. Hina. Dije que no me gustaba. Hina. Hina. No me gusta nada. No me gusta nada. La sello que menos me gusta de Love Life. Y a día de hoy es de las más importantes de mi vida. De las artistas más importantes de mi vida. Qué lástima. Qué lástima. No haber conectado con ella antes. Gracias a la colaboración que hizo Aqua con Rewe Starlight pude de verdad conocer bien a Hina. De verdad me encanta Hina. Me encanta. Se lleva muy bien con Moeca. Se lleva muy bien con Tomori también. Porque están en PSK juntas. Cuánto cariño tengo a Hina. Aquí ya hemos hablado de lo de Arais. Suzuki Aina. Creo que la pondría a la altura de Furi. Nita Emi. Uchida. Sí, con Furi, con Emi, con Uchi. Yo creo que Aina queda aquí bien. En frecuencia en el que las sigo. Aina tiene canciones. Ella como solista. Ella propias. Se vende también como Suzuki Aina. Me refiero. Tiene un videoclip. Tiene un videoclip que es de los más recientes. Que me parece de los mejores que se han hecho. Está muy guapo. Tiene un making of también. Que creo que tiene 7000 visitas. Podéis verlo también. Aina tiene muy buenas canciones como ella sola. Mari también tuvo mucha relevancia con Joe. Hubo un easter egg en uno de los conciertos con Joe y Mari. Para acabar de cerrar el tema. Bueno, no importa. Lore de anime. Ahora estamos hablando en cuestión de esto. Pero Aina tiene mucho talento. Aina tiene mucho, mucho talento. Tiene mucho talento. Se merece más reconocimiento que tiene. Pero tiene muy poquito reconocimiento. Miju. Miju. A Miju la sigo al nivel de... Yo creo que a Naomi la voy a bajar. Creo que a Naomi la voy a bajar. Porque estoy aquí dándome cuenta. Y Naomi la frecuento al nivel de... Al nivel de Fury, Suzuki, Aina. Sí, sí. Yo creo que lo voy a dejar así. Miju es la persona que tuvo que doblar a Yelan. De la misma forma que... Natsu es la persona que tuvo que doblar a Yumiya. Miju es la hostia. Miju es Dios. Literalmente. No hay mucho que comentar. Su voz rompe... Su voz rompe esquemas. Ya conoceréis todos. Por ejemplo, en cuestión con Starlight. Lo de Miju... Es una locura. Lo de Miju es una locura. Es literalmente la definición de mujer explosiva leyenda. Que en el lore... Se supone que es inferior a... A Homoto Akina. O sea, pero en teoría... Eh... Homoto Akina es superior a Miju. En teoría. Pero que bueno. En el canon del anime. Obviamente. Porque están todas al mismo nivel por igual. En la vida real. En los conciertos y tal. Todos tienen el mismo... La misma calidad y talento musical. Como para estar todos en cuestión de... De calidad. Estarían todas en el mismo nivel. Excepto alguna que destaque más por encima. Pero... En cuestión de talento. De manera objetiva. Todas tienen el mismo derecho. Todas tienen el mismo derecho. Kusunoki Tomori. Eh... Mi favorita de Nijigasaki. De Love Life. Y en general. Es una de las artistas que más sigo. Es una de las artistas que más sigo. Junto con Shuka. Eh... Por el lado personal. Eh... He ido viendo el trabajo de Tomori. Y... Hay muchas cosas que he visto de ella. Que me han ayudado. Que bueno. Que he atrapado para mi manera de avanzar en la vida. Y... Me han enseñado ciertos valores. Y... Lo mejor de todo es que ha sido todo de manera inconsciente. O sea... Cada vez me gustaba más... Lo que hace Tomori. De manera inconsciente. Porque en sí. Era una de las chicas que yo no seguía tan frecuentemente. Y... Inconscientemente. Su voz me dejó acabando... Dejando atrapado. Y... Básicamente. Fue una de las que más me llamó la atención en su voz. Al principio. Cuando se presentaron por primera vez. A las nueve cantando. La voz de Tomori fue de las que más me quedé flipando. Pero bueno. Y en su momento ya. Pues lo que dijo. Me quedó más atrapado. Kusunoki Tomori tiene solos. Eh... Se vende como solista. Me refiero. Que tiene sus propios conciertos también. Igual que Shuka. Eh... Akari también hace conciertos. Hinata también ha hecho... Hina también ha hecho conciertos. Moeca también ha hecho conciertos. Bueno. En sí normalmente. No he destacado. He estado analizando a las como artistas. Pero no he destacado. Si están haciendo conciertos ya de hoy. Pero en el caso de que estén en algún grupo de Lani Song. O se vendan como solistas. Obviamente eso ya. Se obvia que están haciendo conciertos. La música de Tomori Kusunoki. Me encanta. Es un 10. Es lo que más me vuelve loco. Es lo que más frecuento. Junto con la música de Shuka. Y con la música de Aymin. Son las tres artistas que más admiro. Por fuera de la música y por fuera del arte. Sino ya como persona espiritualmente. O como quieras decirlo. Me llenan. O sea. Si las que están en Go son un 10. En este caso. Por ejemplo. Habría algunas que hay aquí que son un 11. Tomori Kusunoki es. Para mí. Literalmente. Se puede resumir en una de las piezas más importantes de mi vida a día de hoy. Junto con Shuka. Y muchas partes también. De las de Ninjigasaki. Aquí también. Y. Aqua en sí. Pero bueno. Es que si me pongo así. Es que me gustan mucho. Me llenan mucho. Bueno. Nagisa. También. En Goz. La sigo todos los días. Pongo. Miro todo lo que hace. Me gusta mucho su voz. La canción de Watashi no Symphony. De Liela. Me parece de las mejores. Python. También se la sacó. Con la canción esa del rap. Que creo que es la que más me ha visto en YouTube. Un millón y pico. En sí. Liela lo está haciendo muy bien. Liela lo está haciendo muy bien. Y. Las integrantes que tienen. Son muy buenas. Recordemos. Esto lo expliqué yo en uno de los primeros vídeos. Cuando presenté a las sellos. Creo que si mal no recuerdo. Nagisa. Y Sayuri. Fueron las chicas que. Se escogieron a través de una agencia. Como chicas nuevas de la nada. Y las demás. Si que ya eran conocidas. Entre comillas. Naomi Python por ejemplo. Vi un clip. Que. En su momento. Por el hecho de. De. Tener esa descendencia inglesa. Tuvo mucho. Ella quería ser idol. Desde joven. Y tuvo mucho hate. En plan. Tú que vas a ser idol. Si tú no eres. Ni japonés. Eso lo explico en un clip. Antes. De lo de Liela. Antes de que se fuese idol. Y nada. Eso lo explico. En un programa de televisión. Lo vi en un clip. En Facebook. Lo tengo guardado. Quizá algún día los enseño. Porque tendría que buscarlo. Porque tengo. Hay un montón de cosas guardadas. De cosas que me voy encontrando. Pero bueno. Que se jodan. Todos los que decían. Que Python no iba a ser un idol. Porque. A día de hoy. La canción más vista de Liela. Un millón y pico. Ole. Ole de verdad. Python. De verdad. Bueno. Continuamos. Nagisa. Una voz de locos. Naomi también. Una voz de locos. El personaje de Sumire de Naomi. Es de mis preferidos. Aikian. Aikian también tiene conciertos. Aikian también ha hecho conciertos. Ya habéis visto cuando Aikian llamó a un fan. Y se declaró en un programa de radio que tenía. Que era buenísimo. Que nos reímos un montón. Tiene canciones propias. Tiene videoclips muy chulos. Aikian. A día de hoy. Pues. Se merece que la sigáis. Ha estado con Shuka. Hace poco. En su Shuka podcast. Este Shuka radio. Este que hace. A mí lo he puesto en la presidencia de comunidad. Aikian. Un 10. Rikako. Rikako también. Que Rikako. Perdona que me ría. Pero es que Rikako es un meme andante. Rikako es un meme andante. No sé si la sigo tanto como a Aikian. Creo que no. O sea. Cada día yo no entro en el Twitter de Rikako. Cada día. Cada día no. Rikako. Rikako tiene también solo. Se vende también como artista propio. Y tiene unas canciones. Es una locura también. Aida Rikako tiene unas canciones que es de Bala Castaña. Como Rikosakurauchi. Rikosakurauchi. Rikosakurauchi también me encanta como personajes. Creo que en mi top 2 o top 3 entre Chika y Rikosakura. También es la que más me gusta de Aqua como anime. Pero como Aida Rikako. Es una de mis artistas favoritas. Natsu. Al nivel de Naomi. Yuchi y tal. No las frecuento tanto. En cuestión de seguimiento. Es la persona que tuvo que doblar a Yuumiya en Genshin Impact. Eso estamos todos de acuerdo. Que no hay que tener ningún tipo de debate. Su voz. La energía que desprende su voz. Ya lo veis en su sonrisa en la foto. Y la energía que desprende con Miyashita ahí. Es una sacada. Es de los personajes con más carácter y más carisma. De Nijigasaki. Y de Love Life en general. O sea que un puto aplauso. De verdad. Una maldita sacada. Y de verdad. Se merece más reconocimiento del que tiene. Y de verdad. Se merecía el papel de Yuumiya. Lo digo en serio. Es que le hubiera quedado muy bien. Le hubiera quedado muy bien. Yurika Kubo. Rey del pasado. Dilo tú. Las sellos sí que me gustan más. Pero no soporto su voz. Hay una carta en el Sifas. Que si la utilizas. Es un dolor de huevos. Que no sé qué decía. Pero sabéis que cada mínima que hacéis unas cuantas notas. Suenan y dicen algo con la voz. Y Hanay decía. De verdad. Es un dolor de huevos. Menos mal que nunca me ha tocado esta carta. Porque no se puede tirar. Shikaku sí que me gusta bastante más. Suba Nanaka. Vale. Su guagua. Su guagua también es un meme andante. Como Rikaku. De verdad. Ya le dije en algún vídeo que su guagua vive en su propio mundo. Su guagua es la hostia. Escucho bastantes canciones de su guagua en sus solos. Los solos que tiene vendiéndose ella como solista. Tienen muy buenas canciones también. Pero me hacen gracia en sí. Son graciosas. Su guagua vende todo lo... Es lo contrario a Kanan. Kanan en plan que representa el género de Kanan. Que es el jazz. Que es como la adulta del grupo y tal. Y su guagua... El caso de su guagua es todo rosa con peluches gigantes. Y abrazarlos y tal. Es todo muy colorido, ¿no? Es como... Es rollo... Aguri... Onishi Aguri llevado al extremo. E incluso Aguri no. Porque Aguri también tiene... Aguri también tiene ese lado oscuro. Pero su guagua es literalmente todo lo... Todo lo fuga fuga, power puff, rosa y felicidad. Ahí tenéis a su guagua. O sea, escuchad sus canciones. Lo vais a notar. Bueno, y sus videoclips también. Y algún toque también Aina Suzuki también tiene. En algún videoclip. Bueno, literalmente tengo una canción ña ñan. De gatito. Date Sayuri, diosa. La voz de Sayuri me parece de las mejores de los feces. De las mejores que he escuchado. Al nivel de Saito Shuka. Saito Shuka me parece que tiene una voz a Ron. Tomori también me parece que tiene un voz a Ron. Homoto Akira también. Sayuri también. Mi Mori también. Tiene un voz a Ron. Sayuri tiene un talento. Es que tiene un talento. Pensad que en el anime de Liela. Se supone que tienen que describir a una chica que tiene mucho talento. Y que tiene una pedazo de voz en el canon. Pero que le da vergüenza cantar. Y como es con mucho poder desaprovechado. Y se está viendo desde ese punto. Pero es que la vida real también es así. También tiene un voz a Ron. Y también tiene un talento por encima de la media. La voz de Sayuri es una locura. Y es una de las que contrataron de primeriza. Junto con Nagisa. La voz de Sayuri es una locura. Es que es un locurón. Es que es una locura. Y esperemos que continúe. Kaori Maeda. También la sigo diariamente. También escucho muchos de sus solos de Niigasaki. Me gustan mucho. Le da un toque tradicional japonés. Que es... No es de la época de esta antigua. De la época medieval. De la época medieval. De la época feudal. De Japón. Pero sí que es un género muy japonés. La voz de Kaori también le da ese toque. Es que tiene un toque muy japonés. Es muy japonés. Escuchas las canciones de Kaori y dices... Es que es muy japonés. Es muy japonés. Shizoku también me encanta. En el anime también me gusta mucho. Es muy monis. Pero Kaori me encanta. Kaori la sigo diariamente. Y es de las que a mí me llena. Mi corazoncito. Más allá de seguirlas todos los días. Uchi. Bueno, Uchi no. Que Uchi la vamos a confundir con la señorita Kotori. Shushu. Que es como se llama en Instagram. Vamos a llamarla así. Uchida Shushu. Shushu. La conocí. Por su presentación en Love Live. Entré un día a su Twitter. Para ver qué hacía. Y me encantó. Me cayó muy bien. Tiene un propio... Tiene un canal en YouTube. Donde hace directos. Hace videoblogs. Tiene hasta un clip. Que también me gustaría enseñaroslo. Voy a esforzar. Si no lo llegáis a ver. Lástima. Pero tiene un clip. Que habla en español. Y dice una frase en español. Shushu. Me encanta Shushu. Me encanta Shushu. Tiene una especie de podcast café. O algo así. Se llama Shushu Café. O algo así. Y me gusta mucho su voz. Es muy maja. Y es una de las pocas que tuitea en inglés. Que también se les puede entender. En sus videos. En sus videos de internet también. Me gusta mucho. Y es a día de hoy de las que más sigo. De verdad que me llena mucho. En el alma. Y Mia Taylor. A día de hoy todavía no ha cantado en el anime. Pero Mia Taylor se la va a sacar. Fijo. Fijo. Comilla Arisa. La vamos a poner con Pile. María Rijo. Y tal. A Comilla Arisa. Entro muy poco en su Twitter también. Entro muy poco en su Twitter. El solo que tiene. El solo que tiene de. De. Haciendo de día. El solo ese. Que es mega japonés. El videoclip ese. Que sale con una katana. Es una locura. Y en concierto eso. Que también se llevó a cabo. Que también era más fumada. Es increíble. El toque este que tenía. Día. Japonés. Que también lo tiene. Estéticamente Arisa. Está muy bien llevado a cabo. O sea. Define muy bien lo que es. Japón bien hecho. Me encanta. Me encanta. Ese toque. Sus solos. Hablando de los de día. Todos los solos que tiene me gustan. Todos. Me parecen muy buenos. Me parecen muy buenos. Son de top. Son de top. Soramaru. Soramaru. Había una época que la seguía. Prácticamente todos los días. Soramaru. Es de las que mejor me cae. De las artistas de Love Life. Me cae genial. Me encanta Soramaru. Me encanta. Soramaru. Me encanta. El personaje de Nico. Todos sabemos ya. La historia. ¿No? Tengo un vídeo hablando del Nico Nico Ni. En mi versión de historia. El Nico Nico Ni. Secreto. Oculto. Original. Verdadero. Que tiene ahí. No sé qué pillo de 7000 visitas. O así que tiene. Hay que pillarle cariño. Soramaru me encanta. Soramaru me encanta. Soramaru me encanta. Sí que es cierto que lo que he dicho antes de que tiene una canción con Kusun es literalmente la primera que escuche cantar de Love Life. Y esto también tiene más valor. Arise. Ok. Es verdad. Arise eran 3. No me acordaba. Digo. Si ya he puesto 2. Arise eran 3. Kanako. Pobrecita. Pobrecita Kanako. Obviamente. Desde que se fue no la he frecuentado tanto. Y creo que sube muy poco contenido también. Pero pobrecilla. Porque es que tiene un talento. Y el videoclip ese. Subió un videoclip hace poco. Creo recordar. Pero tiene uno. Para mí Kanako era la Lady Gaga de Japón. Porque tiene un videoclip. Este que es chulísimo. Y que. Es todo como muy oscuro. Pero con muchas luces. Y sale también con personal detrás. Con diferentes trajes. Qué lástima que después de eso pasó. Bueno. En fin. Ya tengo un video hablando de eso. Pero Kanako. Es de las que más cariño le puso a Love Life en su momento. Tiene un calco literal con Hanamaru. Y muchas cosas. Y en fin. Mucho cariño. Dadle mucho cariño a Kanako. Tanaka Chiemi. La pondría aquí. Chiemi me cae muy bien. Rina no me gusta. En el juego. En el Shifas no me gusta Rina. En el anime sí. En el anime sí que me gusta. Y Chiemi Tanaka. Chiemi es Dios. Tiene un dúo con Natsu. La que hace Miyashita Ai. Tienen un dúo que se llama Nacherri. En el que hacen canciones. Juntas. Se llama muy bien juntas y tal. Os recomiendo que lo busquéis. Nacherri. Para que veáis como cantan las dos. Se llama muy bien. El proyecto está muy chulo. Y está muy bien. Os lo recomiendo. Pero Chiemi. Al principio era más vergonzosa. Era más Rina. Pero se fue abriendo. Ahora es muy graciosa. Ahora es muy graciosa. Liyu. Liyu está aquí repetida. La vamos a poner aquí. Tenemos aquí dos Liyus. Nagisa también está repetida. Sayuri también está repetida. Y creo que ya las hemos puesto todas. ¿No? Creo que ya están todas. Creo que tenemos aquí a todas. Pues supongo que sería aquí la conclusión final a día de hoy. Ahora como grupos. A mismo nivel. Los tres grupos que están vigentes a día de hoy. El love life. Mismo cariño. Misma energía. Mismo amor. Liyu. Y la niñigasaki. Agua. ¿Qué decir? ¿Qué decir? Qué bien lo están haciendo. Qué bien lo están haciendo. Creo que ahora ha hecho bien la tier list. He podido hablar un poquito por encima sin hacerlo muy largo para que no dure esto tres millones de años. Pero creo que ahora está bien hecho esto. Bueno, yo creo que ahora sí. El top que hice en su momento. Que al fin y al cabo todavía en sí para mí yo era un crío. Y estaba analizando cosas muy raras y tal. Y todavía no tenía tanta info y no me gusta magina. En fin. Yo estoy contento y estoy muy orgulloso de cómo está yendo todo a día de hoy. Estas supongo que son las que más. sigo y las que más me llenan. Luego tenemos en la B. Que yo. Sí, son las que prácticamente no sigo. Por Twitter ni estoy pendiente de lo que ponen. Las sigo más cuando las veo en crossovers o en grupos. O sea, claro, a María no la sigo diariamente. Pero claro, la veo cada día. Con mi yigasaki y tal. Con Arisa lo mismo, con Aqua. Pues esto sería un poco todo. Esto sería un poco todo. Estoy contento. Supongo que con esto no me podéis funar. Porque es más lo que sigo yo. O sea, si fuera por gustos... Esto no tendría sentido. Esta tier list en sí. Porque creo que inconscientemente cuando sigues algo mucho es porque te gusta mucho. Porque antes... Bueno, es lo que me ha pasado con Tomori, ¿no? No me había dado cuenta de que Tomori me gustaba mucho. La seguía inconscientemente y ponía muchos vídeos al principio. En sí, podéis seguirme en Twitter, ¿eh? Pongo muchas tonterías y pongo muchas cosillas. Pero, bueno. Muy contento entre todas. Muy contento entre todas. La verdad. Bueno, no sé qué más conclusión queréis en sí. Lo que sí que esta vez abro de manera abierta. Debate en los comentarios. Entre vosotros y conmigo. Si tenéis alguna pregunta. Yo creo que esto es de conclusión. Creo que es lo bueno. Si tenéis alguna pregunta o alguna cuestión o algo de lo que queréis ejercitarme. Decídmelo. Decídmelo y lo podemos hablar o llegar a una conclusión. O a lo mejor no habéis entendido algo. En plan, ¿esto qué hace aquí? No lo entiendo. Pues, ok. Pues esto sería un poco reactualizar esa tier list. Que en su momento lo hice porque estaba de moda. A día de hoy simplemente lo hago porque la vida cambia. Mejoramos y como personas obtenemos cambios de mentalidad o de gustos. Y creo que se merecen realmente este cambio, ¿no? Este cambio del Shiro Rai en sí. Pero bueno. La gente que me siga. Por Twitter y vean las cosas que suelo poner. Podría haber aceptado este top perfectamente, supongo. En fin. No me voy a extender mucho más. Hola. No, hola no. Adiós. Pronto más y mejor. Adiós. Pronto más y mejor. Pronto más y mejor. Adiós. Pronto más y mejor.